hola mi gente linda cómo están espero se encuentren bien yo soy Karina bienvenidas aquí a con sabor a café hoy les quiero compartir señores un truco casero para controlar el exceso de grasa en el cabello en el cuero cabelludo siempre he comunicado que ese es mi problema pero hoy te traigo un truquito casero que va a solucionar ese problemita así que si te interesa no te muevas de ahí el ingrediente estrella de este remedio casero o truco casero es el vinagre de manzana este es el que siempre uso tanto para la belleza como para los trucos o remedios caseros porque es de buena calidad es orgánico es bien puro sin filtrar y bueno es una marca que siempre he usado en la cual confío el vinagre de manzana te va a ayudar a restaurar el ph natural del cabello elimina los residuos y limpia el exceso de grasa en el cuero cabelludo que eso es exactamente lo que queremos otros beneficios del vinagre de manzana es de que sella la cutícula lo cual ayuda a evitar las puntas abiertas y que el cabello se vea reseco u opaco este también contiene propiedades antibacterianas desinfectantes así que si sufres de caspa o picazón en el cuero cabelludo este truquito casero te va a beneficiar bueno ahora te voy a compartir cómo yo utilizo el vinagre de manzana lo ideal es conseguir un recipiente una botella con spray o atomizador para así hacer la mezcla yo prefiero este pequeñito siento que lo puedo manejar un poco mejor que el grande pero cualquiera que ustedes tengan a la mano o que les sea más fácil lo pueden utilizar basado en este recipiente que les estoy mostrando lo que hago es que mezclo partes iguales mitad de agua y mitad de vinagre de manzana y listo ahora si quiere una medida un poquito más exacta puedes hacer una taza de agua con dos o tres cucharadas de vinagre de manzana no te recomiendo que apliques el vinagre de manzana sin diluir directamente en el cuero cabelludo porque puede ser muy fuerte ya que este que le estoy mostrando 100% puro así que trata siempre de diluirlo con agua luego de que esté lista tu mezcla del agua con vinagre procede a lavarte tu cabello tu cabeza como lo haces de costumbre y después del último shampoo te apliques entonces tu agüita con vinagre lo que yo hago es que me lo rocio por todo el cuero cabelludo hago así me levanto el cabello para que penetre muy bien luego de que te lo apliques masajea muy bien y déjalo reposar por varios minutos aprovecha para bañarte afeitarte cualquier cosa que tú hagas en la bañera luego hagas tu cabello muy bien para retirar el vinagre de manzana y si eres de la que acostumbra a ponerse algún acondicionador o rince te recomiendo que lo hagas de medias a punta no queremos saturar nuestro cuero cabelludo de nuevo con mucho rince mucho tratamiento porque entonces este remedio casero no va a funcionar si por casualidad sientes alguna reacción alérgica algún ardor fuerte te recomiendo que lo dejes de usar inmediatamente yo nunca he tenido ningún problema sin embargo mi estilista cuando voy a hacerme el cabello hacerme el tinte ella también usa este vinagre de manzana ya tiene un potecito de esto debajo del lavador y siempre me lo agrega después del último shampoo y yo también lo hago aquí en casa puedes hacerte este enjuague por llamarlo de esa manera de una a dos veces por semana dependiendo de tus necesidades otra cosa que les debo advertir y por experiencia propia no te recomiendo que te que abras el potecito o te apliques el vinagre de manzana directamente al cuero cabelludo pero está un poco apresurada deprisa y déjame abrir esto y aplicarme lo así directamente en vez de con el spray y bueno ya ustedes saben esto me corrió por toda la cara suerte que estaba debajo de la ducha y pude enjuagarme inmediatamente así que ojo con eso aprovecho ahora para compartirles unos clips que tomé de unos blogs que ya había grabado cuando utilicé el vinagre de manzana y miren chicas con la facilidad que me puedo desenredar mi cabello no me deje el cabello duro ni enredado ni áspero ni nada por el estilo luego procedí a secarme mi cabello con el blower el cabello como pueden notar luce suave brilloso sedoso así que no tengas miedo de usar este truquito casero yo lo uso muy a menudo y siento que mi cuero cabelludo se siente súper súper limpio en verdad creo que este remedio casero o truco casero va a ser muy útil para ustedes chicas que tengan el cuero cabelludo o el cabello grasoso como yo más adelante si les interesa les puedo compartir más truquitos que hago para combatir la grasa en el cabello si tú tienes algún truquito que quiera compartir con nosotras no olvides de dejar un comentario aquí debajo bueno mi gente bella eso es todo por hoy no olvides de regalarme esos deditos arriba de suscribirte aquí abajito donde dice una cajita roja subscribe y luego activa la campanita si les quiere de gratis les envío muchas buenas vibras y nos vemos en el próximo videito bye bye y y y y y y y